¡Mundo! ¡Buenos días! Lunes, con toda la actitud. Buenos días a todos, compañeros. Qué gusto estar aquí. Les mando muchos besos y acompáñenos hasta las 11 de la mañana. Qué bien peinadita está el día de hoy. Muy real, mira. Hoy sí me peines, que es muy bien. Esa, Gianar. Qué gusto saludarlos. Hoy lunes, efectivamente, estamos listísimos con la mejor información para que se queden con nosotros. Y la cookies, el día de hoy, la cuquita. Mira nada más. Exactamente. La miel, la va esa. Ahí va esa. Oiga, venimos de Rosita, Jimena, tú y yo. Claro que sí, miren, les cuento que una familia de jabalís fue captada en la colonia del Valle, en Chapultepec, en Montaña. Porque vamos a ver lo que ocurrió en Estados Unidos. Vean nada más las imágenes impresionantes, porque un rayo cayó. Con el rayo. Muy pegriloso, muy pegriloso. Claro que sí, mi Ulis. Yo les cuento que un incendio arrasó el astillero en Metz Point Road, Massachusetts, en Estados Unidos. O sea, esto ocurrió el fin de semana. Gracias, Carlita. Pues les platico que el futbolista Gerard Piqué fue visto por primera vez de manera pues muy cariñosa con una mujer que también ella, pues a él le anda jugando. Oye, Jimena, pero por ahí leí que creo que había tenido un contrato o algo, un acuerdo con Shakira de que no debía publicar nada de su relación, ¿no? Y no lo respetó. Pues si sí hay un acuerdo, hay que recordar que actualmente siguen pues viendo quién se va a quedar con la custodia de los hijos. Entonces, si hay un acuerdo que no cumple Gerard Piqué, pues le puede costar bastante, bastante caro. Más con esto. Bueno, pues les cuento que en China la ola de calor ha elevado las temperaturas hasta 45 grados centígrados. Mucho calor. Las consecuencias también pueden ser pues muy, muy difíciles. Bueno, con Mariana y con el Red porque nos tienen más adelante. Hola, Mariana, bonita, ¿cómo estás? Muy bonito. Muy buenos días. Tengan todos esos hogares. Ya los había saludado. Así es. Continuamos con información importante y es que les cuento que el descenso en los niveles del río Yangtze a causa de la sequía al suroeste de China. Bueno, pues dos delincuentes trataron de asaltar al conductor de un tráiler sobre la autopista Orizaba, Puebla a la altura de Cumbres de Maltreve. Así. No, bueno. Mis parientes, es el turno de la pasarela en Moda en Express. Un homenaje para quienes salen a la calle todos los días. Veamos. ¿Tradicional o la piñata giratoria? Yo la tradicional. Pues la giratoria se suena interesante. ¿Cómo es? No sé. Oigan, en gusto se rompe en géneros, aunque lo divertido de la piñata. El pegarle así como nosotros el viernes con la pelota. Ah, exactamente. Y bueno, quien no le pegó el viernes fue Carlita, se nos quedó con la pelota. Ah, Carlita, ¿cómo? Ay, quien estuviera en boca de estas tres niñas. ¿Qué tal, eh? Sobre todo de ella. De esa, de ella. ¿Cómo estás, Repo? Que me molesta mucho. Le voy a pasar la queja a mis papás si tuviera, ¿verdad? No, no pasa nada, Repo. Aquí tú sabes que todo bien. Claro que sí, miren, les cuento, a esta mujer no le quedó más remedio que compartir su platillo con este pequeño pajarito que sin... ¡Qué hambre de pajarito, qué bárbaro! Bueno, mis parientes, este bello cisne negro adoptó a varios pequeños peces de este estanque. ¿Dónde llaman cisne? Pero qué bárbaro, ¿no? Pero qué bárbaro, ¿no? Ahí estuvo. Bueno, mis parientes, es el turno de disfrutar de una joya de la televisión en Expreso. Veamos. Clima Nacional, Carla, y es que hoy el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste del país en interacción con un sistema frontal sobre la frontera norte de México que originará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Coahuila y puntuales intensas en Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California. Y se presentan condiciones para la generación de lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Nayarit, Jalisco y Guerrero y puntuales fuertes en Colima y Michoacán y chubascos en estados del centro del país, incluido el Valle de México. Así es. La lluvia también estará presente en el centro y sur del litoral del Golfo de México y estados de la península de Yucatán. Habrá lluvias puntuales fuertes en Chiapas y puntuales también en Oaxaca. Y se espera calorcito por la tarde en la mayor parte de las entidades de la República Mexicana con temperaturas máximas muy calurosas que podrán superar hasta los 40 grados en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. Así es, mira, aquí lo estamos viendo, mira, Ciudad Juárez 29 con lluviecita. Monterrey, aquí en la Ciudad de México, tenemos 24 grados y lluvia por si tiene algo que hacer en la tarde o así, pues lo hágalo con precaución. Sí. ¿Verdad? O no lo haga. O no lo haga, que desencasa a gusto. Ya dijo Carla, no lo haga. Vámonos, Vérenas, vamos. Con Marianita, vámonos. Un paragüitas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? La semana porque va a estar lluvia. Oye, un paraguas. ¿Sería un popote? ¿Por qué? Porque es paraguas, ¿no? Ah, pues es para succionar. ¿Cómo llueve en unas partes de la seca y en otros lados la sequía? Ay, Dios, si queríamos, Dinti. Oye, vamos a ver a esta artista a la que no le gusta perder el tiempo. Utiliza sus cuatro extremidades al mismo. No queda aquí. No, 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 yo sí estoy impresionado. Está impresionado. No, no, bueno, pero si con el pie apenas puedo caminar, pues ya al baño, imagínate. Oye, vamos a ver a este hombre que no le tiene miedo a nada. Bueno, mis parientes, esta bebé sabe muy bien lo que quiere. Que su papá le agradece en todo momento. Chéquense, por favor. Me lo odio también. Qué cachetón soy y champurre. Bueno, así es la verdad. Pero vamos a un corte. Estamos hasta las 11 de la mañana aquí en Expreso de la Mañana. Es foro. Y también vamos a ver este leñador, demostrarnos cómo se tira un enorme árbol. Y de pasadita se da un giro para... Yo, el árbol. ...en la cabeza. No, 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 no. ¿A dónde nos vamos? Vámonos con Marianita y el report. Excelente estuvo eso. Bueno, vemos estos osados leñadores tirar un enorme árbol también. Aunque uno de ellos, pues, no le fue muy bien. Que digamos, como el que acabamos de ver, que se ponen muy agresivos. Pregúntale si va a haber a cortar otro árbol en su vida. Bueno, pues vámonos con Ulises de la Torre, quien nos tiene información importante. ¡Berta, muy buenos días! ¡Qué gusto saludarte! Igualmente. Por ahí estamos. Ahí ya te escuchamos. Desde el municipio de... Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, muy buen día. Esta mañana me comunico con ustedes desde el municipio de Comala, uno de los municipios más turísticos que tenemos en la entidad. Y quiero presentarles el día de hoy una nota que realizamos muy en lo alto de las montañas. Y es que agosto se conoce en Colima como hongosto. Por la gran cantidad de hongos que proliferan en los bosques. Y aquí, desde este punto, les presentamos y realizamos esta nota. ¡Qué increíble este reportaje que nos trae! ¡Qué interesante la cantidad de distintos hongos que hay! Y también, obviamente, se tiene que conocer cuáles sí podemos comer para no alucinar, ¿no? Como nos platicabas en la nota. Sí. Y, chicas, lo más importante de los hongos es dónde se cocinan. Y en Colima se cocinan en cocinas de humo, cocinas tradicionales como en la que me encuentro. Imagínense una barra elaborada con leña y barro, tierra que viene del volcán de fuego de Colima, donde solamente se usan ollas de barro, palas de madera, tipos de hongo en distintos tipos de platillos. Así que, bueno, tenemos que preparar uno para que ustedes vean cómo es. Sí, por favor. ¡Gózalo por nosotras! Bueno, así tenemos parte de la experiencia, porque ahora ya saben que también se venden experiencias, es venir a los lugares donde se cultivan, donde se recolectan, pero donde se copa de hongos, con cualquier cantidad de verduras, pozole, ya lo vieron ustedes, con champiñones, tamales, sopes, digamos. Y aparte, tiene una propiedad, a la gente que es vegetariana, es de los alimentos con mayor cantidad de proteína. Así que, bueno, lo recomendable es consumir hongos todos los días, pero en Colima, digamos que la época de verano, julio y agosto, es donde más proliferan este alimento. Bueno, y aquí ya tenemos... ¡Ay, a ver, a ver, es presúmenos, Berta, por favor! ¡Pruébalo por nosotros! ¡Vente, Noe, platícame! Bueno, ¿es queso asadero o qué es? Es queso asadero, ¿verdad? Es queso asadero, ¿verdad? Es queso asadero de queso. El sope no es nada normal. Abarca la superficie del plato y pues nos tendremos que sacrificar, ¿verdad? Sacrificar, de verdad, por nosotros. Por favor, dale una mordida a ese sope con queso, hongos. Ahorita nos decía qué delicia cómo lo cocinaron y cómo lo sazonaron. Así es. A ver, Beto, ven, tú vas a ser el elegido. A ver. Yo, por la... A ver, Beto, ven. A ver, le va a dar... Una mordida, Alberto Castillo, camarógrafo de Colima, de la corresponsalía. Eso, a ver, a ver, Beto. Diga qué tal está. Riquísima. Muy bueno. Y aparte quiero que sepan que la tortilla, el sope, lo acaban de hacer en estos como metates de piedra volcánica. Ahí ponen la masa e inmediatamente hacen la tortilla al comal y el guisado adentro. Que guste, deguste, que deguste los hongos. Qué rico. En Comala y en Minatitlán, que son los sitios donde sí existen estos platillos. Además, todos... Amigos, de Expreso de la Mañana, ustedes saben la importancia de lo que es la leche materna y todos los beneficios que trae a su bebé. Vamos a descubrirlo. Que nos puedan platicar sobre mitos, realidades, beneficios, cómo hacerlo un poquito más fácil, lo que es amamantar a nuestro bebé. Es por eso que tenemos a la experta en este tema, que es la doctora Denjuali Ponce, que nos va a platicar un poquito de este tema tan importante y tan bonito, porque no deja de ser una etapa muy bonita para la mujer. Y pues ese vínculo, esa conexión con tu hijo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buen día. Fue súper bien. Gracias por el espacio. Acaba de concluir la Semana Mundial de Lactancia Materna. Entonces, se agradecen todos los espacios para promover y difundir y aclarar dudas, porque ahora sí que la información es poder. Y gracias a la información es como vamos a solucionar la mayoría. Pues es un regalo de ahorita, pero para toda la vida. Ajá, porque el impacto realmente es para siempre. Un bebé que es amamantado. Pues doctora Denjuali, muchísimas gracias. Nos encantó platicar con usted de ese tema tan interesante. Y espero que ahí en casa, pues de verdad les haya funcionado y les haya servido esta entrevista para que vean que es un beneficio para ambos, como ya lo platicó. Y que pues es algo que se va a quedar toda la vida para el bebé. Es para siempre. Es para siempre. Muchísimas gracias, doctora. ¿Para qué? Para Expreso de la mañana. Qué importante. Eso sí. Salió de ganar. Oigan, el amor de hermanos no tiene comparación. Vamos a ver este ejemplo. La verdad es que sí. Claro que sí, mi Gori. Vámonos hasta las calles de Australia de noche, en donde este hombre grabó el tierno momento de su encuentro con un zorro. Un momento inolvidable. Miren, vamos a ver su amigo. Órale, qué mello. Vamos a ver lo que pasa cuando tu mamá va por ti. ¿Por qué te saliste sin permiso a jugar? Oigan, vámonos con Daniela Baeza, que nos tiene información importante. Dani. Sí, amigos de Expreso de la mañana. Los saludo con muchísimo gusto. Y bueno, como pueden ver, rodeada de flores y follajes muy, muy bellos. Pero, por supuesto, también bien acompañada por nuestra diseñadora floral especialista en eventos. Para poner todos esos eventos, ya sea tu boda, no sé, tu fiesta de 15 años, bautizos, lo que sea. Decorarlo de una manera preciosa, obviamente, con ese toque natural que siempre, siempre va a alegrar nuestros espacios. Lola, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bien, muchas gracias, Tania. Aquí feliz de platicar contigo un ratito y de pasar un rato juntas elaborando algún diseño floral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, mira, ahorita, como puedes ver, tenemos muchísima variedad de flores, muchos follajes. Lo que me gustaría ahorita enseñarte, por así decirlo, en este tiempo que vamos a estar juntas, es cómo hacer un arreglo siempre de cualquier arreglo, ya sea para eventos o para arreglo de ocasión. Es que nunca, nunca, nunca se vea la técnica. Primero, siempre el tip es poner el follaje, ¿no? Vamos a fondear, ¿no? Este va a ser un arreglo muy orgánico, es decir, no va a ser estructurado, no va a ser perfectamente redondo. La idea es que esté larga, pero no... La idea es que está larga, pero no que quede por acá, que es agosto, es temporada de dalias y es una flor extraordinaria, porque es la flor nacional mexicana. ¿Cómo es que debemos de saber que un arreglo, pues, ya no nos va a funcionar, que ya lo debemos de retirar? Porque muchas veces se empiezan a secar y se secan lindos y dices, está vergüenza. Sí, mira, generalmente los arreglos te duran una semana. O sea, un arreglo bien cuidado generalmente te va a durar una semana. ¿Cuál es? Lo principal es buscar el lugar más fresco de su casa. Pues ya lo saben ustedes en casita, pónganle este toque de belleza a sus espacios. Para Expreso de la mañana, Tania Estrada. Gracias, mi re, por mi bulis. Acá seguimos. Oigan, yo les quiero compartir esto. Vean nada más qué tanto busca este menino. Hasta se para de puntitas. A ver, a ver. Para no caerse. Así. Ahora vamos a ver este jinete tratar de domar a este potro. ¿Verdad? En verdad salió... Oye. Pero bueno. Ahora vámonos con Daniela Baez. Con este animal muy extraño, no, no se ativa, no se ativa. Nos despedimos de Expreso de la mañana. Gracias, gracias, Anselmo. Gracias a todos. Nos quedamos con todas las noticias aquí con Eduardo Salazar. Nos vemos mañana. Buena semana. Arranquen con todos. Venga, Lalo. Venga, Lalo. Venga, Lalo. Venga, Lalo. Venga, Lalo.